El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros ha emitido una alerta de seguridad tras los secuestros organizados con fines de rescate en la ciudad mexicana de Reynosa, que es frontera con McAllen. El consulado dice que los secuestros han ocurrido en autobuses interurbanos y parecen enfocarse específicamente en pasajeros estadounidenses. Los secuestradores generalmente exigen rescates de miles de dólares por cada víctima. El Estado mexicano de Tamaulipas está bajo una advertencia de nivel 4 de no viajar.